Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Budokai 3 edición especial en la consola original PlayStation 2. Hoy vamos a jugar pues otra historia de las que nos quedan, hemos completado bastantes, la de Chico Gohan, la de Gohan Joven, la de Gohan Adulto, la de Krilin, también la de Yamcha. Bueno, ahora si seguimos el orden toca Piccolo, a ver qué nos encontramos. Con Piccolo sí que es verdad que nos vamos a ir hasta la saga de Buu, porque Piccolo lucha hasta Buu, creo recordar, que le hace luego Odabra, que le transforma en piedra, creo recordar. Yo creo que vamos a ir hasta ahí, ¿no? O un poquito más avanzados incluso porque enseñan la fusión a Goten y demás. Bueno, todo esto lo conocemos, ¿vale? La historia de Goku y todo eso, todo esto lo podemos saltar porque lo conocemos. Vamos ahora a ver, vale, vamos a entrenar a Chico Gohan. Bueno, vamos a luchar contra Radich al principio, es cierto. Es cierto, vamos a luchar contra Radich. Tenéis ahí que se están pegando. Ojo, cuidado, ¿eh? Onda destructora. Bueno, yo me pongo esto y que sea lo que Dios quiera. Como siempre, vuelta de reconocimiento para intentar buscar las bolas de dragón. O algo. Pero veo que no hay nada. Con lo cual vamos directamente al punto. Bosques. A ver qué nos dicen en los bosques. Aquí está Goku. Bueno. Cañón de Haza especial. Cañón de Haza especial, lo sabía. Lo sabía. Bueno. Pues nada. Vámonos. Y vámonos. Sí que es verdad que la historia de Radich creo que va a ser corta. Bueno, no. Que está Vegeta y Nappa. Calla, calla. Está Vegeta y Nappa hasta que no muero por la onda de Nappa al proteger a Gohan. Es verdad, es verdad. No solo se va a quedar en Radich. Es que me había confundido. No, no. Y luego nos iremos a Namek. Vale. Vamos Piccolo a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Anda. Nos hemos reventado ahí, ¿eh? Bueno. Bueno. Tenemos el cañón de Haza especial que podremos utilizarlo. Pues sí que vamos rápido, tú. Me la ha parado. Molaría haberlo utilizado, ¿eh? Molaría haberlo utilizado, pero no ha sido posible. Bueno, lo reventamos y ya está. Si lo hubiésemos utilizado, hubiese estado ahí el cañón de Haza especial. Pero bueno. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, gente. Vamos a darle dos de ataque. Aquí nos ha subido dos niveles, con lo cual es bastante interesante que nos suba dos niveles el personaje. Bastante, bastante interesante. Y bastante, por así decirlo, épiquito. No lo entiendo cómo he podido perder. Parece que no soy tan insignificante como pensabas. Estamos yendo a tope con la historia, ¿eh, gente? Estamos yendo a tope con la historia. Hay varias partes. Me llevo al chico. Aquí se lleva Gohan. Hay varias partes que tenemos que intentar comprender. Pero... Por norma general, está muy bien este juego. Está muy, pero que muy bien. A mí me gusta muchísimo. Y estoy disfrutando mazo con todo esto. La verdad es que estoy disfrutando mucho. Y me siento orgulloso de teneros y poder enseñaros estas cosas, ¿no? Vale, vamos a entrenar al chico. Mi ropa. ¿Qué está pasando, papá? Ayúdame. Vale. Wow. Vendrá cabreado, ¿no? Vale. No. Vale, ya lo tengo. Buena. De rebote. Buena, buena, buena. Ahora vendrán los de la saga Saiyan. Vendrán los androides, creo yo, ¿eh? Ay, los androides. Los Saiyans. De la saga Saiyan vendrá... Vendrá Vegeta y Nappa. Ostras, no sé ni lo que estoy diciendo. Vendrá Vegeta y Nappa. Perdón en las molestias, ¿eh? Ahí me he metido ya... Ahí la he leado un poco. La he leado un poco. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. Vale. Estoy impresionado. Es más fuerte de lo que pensaba. Ahora ya sí que viene Nappa. Vendrán los Saiyans. En la aura de Piccolo siempre me han gustado las auras de los Budokai 3. No sé a vosotros, pero a mí me han encantado. Vale, peleamos contra Nappa. De hecho, en la saga de Freezer tampoco vamos a perder mucho el tiempo. Es decir, tampoco vamos a hacer muchos combates. Directamente vamos a ir a la saga de Cell y luego a la de Buu. Con lo cual, muchos combates no creáis que vamos a hacer. A ver. Mira, un Saiyaman. Mientras no me mate. No me fío de los Saiyaman, ni un pelo. No me fío de los Saiyaman, gente. Ni un pelo. Ni un pelo. Os lo digo así. Vale. Lo mejor es ataque y salud. O por lo menos es lo que yo hago. Ataque y salud. Para tener más consistencia. Ataque y salud, gente. No os la juguéis. No pongáis guardia, ni técnica, ni estilo. Ataque y salud. Hacedme caso. Ataque y salud. Con eso... Vais a ganar mucho. Bueno, la historia de Piccolo es todo el rato en el mismo punto. No lo entiendo. La historia de Piccolo es todo el rato en el mismo punto. ¡Joé! Vaya, tú. Con el Picolín. Con el Picolín descansos. ¿Vale? Vamos allá. ¡Napa! ¡Ay, Napa! ¡Ay, Napa! ¡Vale! ¡Cómo ha molado eso! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo, gente! Lo tenemos dominado esto, ¿eh? Lo tenemos ultra instinto dominado. Lo tenemos ultra instinto dominado. Un nivel que se lo voy a dar a salud. Para ir un poquito equilibrados. Un nivel que se lo voy a dar a salud. Para ir un poquito equilibrados. Hay que equilibrarse en el combate. En el balance. Hay que equilibrarse. Hay que... Hay que... Le renaissance de l'effondie. Hay que le renaissance de l'effondie, gente. No me subestimes. Vale, aquí nos vamos ya directamente a Namik. Guardamos los datos del juego. Bueno, tenéis una historia... Sencillita. Pero que va avanzando. Tenéis una historia sencillita, pero que va avanzando. Y eso a mí... Me gusta. Además, yo no sé si preferís el de la PS3 o el de la PS2, pero yo me lo estoy pasando grande con el de la PlayStation 2, ¿eh? O sea, es decir, yo quiero volver a jugar a la PlayStation 2 y a las consolas retro. O sea, es decir, es lo mejor. Yo me he criado con esto. Me he criado con la Play 2. Con lo cual, estos juegos a mí me hacen disfrutar un montón. Y siguen siendo de Dragon Ball y todo el mundo lo puede jugar muy barato porque te compras un adaptador HDMI, te compras la PlayStation 2 y el juego y ya está, a jugar. O sea, en las teles de hoy en día también puedes jugar a esto. Con lo cual, mola bastante. Sincronización con Nail. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale. Aquí tengo habilidades de uso. Wow. ¿Qué ha pasado? Vamos a Freezer. Vamos directamente a Freezer, ¿eh? Creo. O no. O Rikum. No me acuerdo de la historia. Rikum, ¿eh? Creo que era. Vamos a ir a Rikum, ¿eh? Creo. Vamos a ir a Rikum, gente. Es increíble. Es increíble que vayamos a ir a Rikum. Pues no, a Freezer. Estaba en lo cierto. Bueno, aquí me revienta ya, ¿eh? Mirad el aura, que guapa. Que ni siquiera me ves, Freezer. Ni siquiera me ves, compañero. Ni siquiera me ves, compañero. Y hemos ganado. You win. Dos. Pues vamos a la par con ataque. Vamos a la par con salud y ataque. Que eso es lo importante. El salud y el ataque son bastante importantes, gente. No los dejéis de lado. No los dejéis desapercibidos. ¿Vale? Considera esto la venganza por todas las vidas namequianas que has destruido. Considerar que... No te habrás creído que esto es todo lo que puedo hacer. Freezer, segunda forma. Planeta Namek otra vez. Tengo tres planetas Namek. Tres. ¿Ahora qué? Ahora con el Cabeza Píldora. Vamos a intentar sacar Cyberman. Ahora con el Cabeza Píldora, seguro. Seguro que me toca el Cabeza Píldora. 100%. Lo sabía. El Ibuprofeno ha llegado. ¿Vale? Yo veo esa transformación más floja que la anterior. Me refiero en la cadena. Me da más... Me da más respeto a la otra. Ahí me ha dado. Ahí me ha dado, ¿eh? Fuera. No voy a permitir que me des Freezer. Ya lo has liado. Perfecto. Este juego es un poquito de paciencia, ¿eh? Yo diría que es un poquito de paciencia este juego. Es un poquito de... Un niño divertido. Gracias, sí, yo entro en vertido. Ya todos suelo engañar. Si no su que nunca para y no te dejará en paz. Tiritirín cuando hay que conquistar. Soy colón profesional. Soy un niño muy bribón. Con la fuerza de un ciclón. Vale, ahora sí. Ahora nos vamos a la saga de... Bueno, deberían de salir aquí los androides. No sé qué es lo que va a pasar. Sí, cel. Androides. Pero bueno, estamos en... Androides, cel, bu. Androides, cel, bu. Estamos ahí, ahí, ¿eh? Estamos ahí, ahí, gente. Estamos ahí, ahí. Estamos a la espera de la renaissance de Lefondie. Estamos a la espera, gente, de la renaissance de... ¿Qué ha pasado? Vale, el Dr. Gero. Lo que os decía. A lo mejor ya voy a concentrar en City, pero creo que no, ¿eh? Vamos a las montañas rocosas, al Dr. Gero. O al Dr. Giro. O lo que sea. Lo que sea que sea esto, gente. Lo que sea que sea esto. Falta la historia de Tensian. Faltan bastantes cositas, ¿eh? Pero bueno. Esto lo vamos a ir haciendo súper rápido y súper bien. Gero. Dr. Gero. Me voy arrasando por el mapa. Me voy arrasando por el mapa. Lo que has hecho, pero no lo entiendo ahí, ¿eh? Perfecto. Vale. Vale, 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 vale. No he visto el Android. Bueno, aquí no salía el Android 19 o si? Sale con Vegetta. Sale con Vegetta el androide, ¿puede ser? El gordito, quiero decir, ¿eh? Creo que era el 19, ¿no? 19 y 20. Dr. Gero, creo. No sé. En cualquier caso... Gero... En cualquier caso ha tenido problemas. Serios. Vamos a ver. Vale, soy una manera de derrotar a esos androides. Sincronización con Nile. Sincronización con Nile, gente. Fundido con Kamisama. Me lo tengo que poner. Eso será ya un nivel... Estamos hablando de un nivel ya superior, ¿eh? Estamos hablando de un nivel de poder... Casi como el de los dioses. Hombre, no, es mentira, ¿eh? Pero estamos hablando de un nivel... Esto es lo que molaba. Estas cositas. Que en los Tenkaichi también estaban. De Goku comer platos y demás. También estaban. ¡Hombre, Cell! ¡Cell! ¡Vamos! Hostia, tiene vida, ¿eh? Tiene vida el tío, ¿eh? Tiene vida el tío. Ven aquí, hombre. ¡Vamos! Me molaba mucho este mapa de la playa. Me molaba mucho. La has cagado ahí, ¿eh? Cell. Ahí, Cell, te has abalanzado y te han dado un poquito por detrás, ¿eh? Bueno, ¿yo qué voy? ¿De dos en dos con Piccolo o qué? ¿Voy de dos en dos con Piccolo o qué? Porque no lo entiendo. Voy subiendo de dos en dos niveles. Normalmente lo normal es que el personaje se te quede al 14. Más o menos, ¿eh? Con la historia. Más o menos. Respóndeme. Ostras, este Cell es un poco raro, ¿no? Este Cell era un poco raro. ¡Diantre! He bajado la guardia, Cell le ha escapado. Debí haberlo derrotado con rapidez. Nunca dejaré que sea perfecto. ¿Estaba aquí la segunda fase de Cell? ¿Estaba aquí o no? Creo que sí, ¿eh? Pero no. Granada infernal. Tengo granada infernal también. Me voy a enfrentar al Android de 18 ahora. Eh, 17. Y tengo granada infernal. Guten. Guten Morgen. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Si me pongo con los joysticks veréis. Vale. Android 17. Vamos allá. Todos tienen un porrón de vida. No entiendo por qué. ¡Vamos! ¡Vamos! El androide es bueno, es bueno. Es bueno el androide. Me gustaría hacerlo de la granada infernal, pero no voy a poder. ¡Oh, pues sí! Defense win, pero bueno, da igual, le voy a dar. Se va a defender, pero... No le he matado, porque no me ha salido como toca, si no lo mato. No me ha salido como toca, si no lo reviento. Pero ha habido ahí un pequeño percance. Si no lo reventaba. Ahora ya solo me sube uno. Se lo voy a dar ataque, porque yo soy mucho de pegar golpecitos. Con lo cual se lo voy a dar ataque. Y yo creo que va a estar bastante bien dárselo ataque. Yo creo que dárselo ataque va a estar... Chido, chido, mandarino. Chido, chido, mandarino, como digo yo. Eres rápido, pero lo que ganas en velocidad lo pierdes en potencia. ¿Cómo estás hablando que el androide más fuerte que se ha creado jamás? Ya te daré potencia. Androide 17. Pues un personaje nuevo más. Vale. Nos vamos ahora a la saga de Buu. Que es la que falta con Picoro. Y ojo, cuidado, eh. A la saga de Buu nos vamos, gente. Está la cosa... Bueno, el Saiyaman y todo eso. Está muy bien. Nos interesa bien poco el tema del Saiyaman. Pero, ostras. Yo creo que peleamos contra Dabra y ya está, eh. Creo yo, eh. No sé. Ahora os lo diré, pero yo creo que peleamos contra Dabra. Y ya estaría, eh. Dabura. Y ya estaría, gente. Mira, pues Buu. De eso no me acordaba. Vale, de vida. Uf, casi me pilla, eh. Casi me pilla, tú. Tiene mucho Ki este personaje. ¿Cuánto poshía de este personaje, eh? Que te la lía enseguida. Le gusta mucho utilizar el... Le gusta mucho utilizar el ataque a ese rojito, eh. Muchísimo utilizar el ataque a ese rojito. Me estaba... Me estaba mareando ya. Dos. No, no. Salud y ataque, salud y ataque. Lo tengo clarísimo. Salud y ataque. Además, los personajes... Voy a sacarle el Saiyaman rápido. Vamos. Vamos. Los personajes tienen que tener salud y... Y vida. Si no, fatal. Pues historia de Piccolo completada. Una más, gente. A ver si nos dan algo. Gracias a Piccolo la fusión fue un éxito. El increíble poder de Goten fue desencadenado. Al hacer retroceder al monstruo Bull, la restauración de la paz parecía ya próxima. Bueno. No me han dado nada, eh. No me han dado nada con Piccolo. Pero bueno. Hemos completado la historia. Una historia más en Dragon Ball Z Budokai 3. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis al botón de like. Porque se vienen muchísimos vídeos de este juego y de otros muchos. Así que muchísimas gracias, chicos. Y espero vernos en otro vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.